¿Qué pasa con Luján? Los empresarios que nos ayudaron, que comprendieron que para nosotros es un día muy importante y que dieron a sueto a todos los trabajadores y que en definitiva un día más, si ellos se ponen de acuerdo, las ventas se dieron el día anterior o el día después, pero que no fue una pérdida para ellos, sino que se recupera. El día de hoy estamos festejando en la Villa Marista lo que es para nosotros el Día del Prado Comercio y con mucha gente, esperamos mucha gente más por la tarde. Más allá que el tema de los gauchos nos complicó la entrada a la Villa Marista, tenemos gente nuestra trabajando, pero bueno, creo que con el esfuerzo de la gente, la paciencia de la gente para poder llegar hasta acá y que la gente pueda venir y disfrutar de un día tranquilo, en familia. Es una tarde hermosa, como la mayoría de los días que hacemos algún evento de sindicato, tenemos la suerte de la Virgen de Luján que nos acompaña y agradecer a toda la gente por haber participado con nosotros hoy y por haber el 26 de septiembre, haberse tomado su día, no haber ido a trabajar y haber disfrutado en familia. Y el Día del Empleado Comercio, este es el segundo año, el año pasado lo hicimos en el Aeroclub con mucha concurrencia de gente. Bueno, este año estamos acá en la Villa Marista, un colegio en la cual quiero mucho, en la cual he estudiado, de jardín, primaria y parte de la secundaria. Siempre me han tratado muy bien y siempre fueron muy gentis con los empleados de comercio, permitirnos un hermoso lugar como el que estás viendo, permitirnos que pongamos música, que podamos disfrutar tranquilos y que pasemos un lindo día todos en familia. Gracias.